Partida en carrera, los participantes del clásico El Calancho, segundo peldaño de la triple corona abierta para todo ejemplar en el Zulia. Rápidamente la campeona Wonderful Queen viene al primer puesto, King James se coloca cuerpo y medio en el segundo y pensado a tres cuerpos en la tercera y última posición ya que retiraron al ejemplar Iniesta. Wonderful Queen señala el camino cuando van a girar así la primera curva y se van a dirigir hacia la recta opuesta. King James corre en el segundo, en el tercero está corriendo el ejemplar pensado cuando registran 24-4 para los primeros 400 metros en el clásico El Calancho, temporada 2014. La potranca Wonderful Queen va cómoda en la punta, coloca ventaja de dos cuerpos en el primer lugar. En el segundo corre el caballo King James con Albenis Cubillán y dejaron a pensado ahora a seis cuerpos en el último lugar. Recta de enfrente a la altura del poste de los 1100 metros y en 54-4 los 800, tren cómodo para Wonderful Queen que señala el camino. King James corre a dos cuerpos en el segundo y pensado en la tercera y última posición aunque ahora intenta descontar ventaja. Wonderful Queen está dominando el clásico El Calancho a la carga pensado por la parte interior de la pista y King James lo hace por fuera contra la puntera cuando registran 81-4 para los 1200 con la yegua. Wonderful Queen adelante pensado. King James trata de descontar ventaja por la parte interior de la pista pero ya Jaime Lugo mueve a Wonderful Queen y esta toma ventaja de dos cuerpos en el primer lugar cuando viene con la última curva. Intraga en la recta final, Wonderful Queen adelante pero pensado viene a presionarla, pensado por fuera. Está emparejando con la potranca y pensado trata de dominar el clásico El Calancho, insiste Wonderful Queen por dentro, pensado por el centro. Regresa Wonderful Queen por la parte interior de la pista pero está dominando, pensado el clásico El Calancho y acabó con el invicto de Wonderful Queen. Ganó pensado número dos. En el segundo Wonderful Queen... Go Queen... Go Queen! Go Queen! Go Queen! Go Queen! Gracias.